Vamos entonces con este videito. Las ideologías. ¿Y por qué han fracasado tanto? La ideología nace de la intención de un sueño, ¿ok? El sueño siempre tiene que ver con la sociedad, con la comunidad, con el ser humano. Pero, no precisamente con un grupo gregario, apunta, las ideologías apuntan a la resolución de necesidades, es la intención, de un grupo específico de personas, ¿ok? Reunidas en una suerte de polis, generalmente, vienen preunidas de un mismo idioma, de una misma cultura, ¿ok? Y de los mismos hábitos. Ahora, es desde ahí, desde donde nace una ideología. Esta ideología se puede expander y, de hecho, se expanden. Y empiezan a transgredir territorios ajenos, los empiezan a poblar, los empiezan a imbuir de sus intenciones. Primero son hipótesis, después se hacen teorías. Lamentablemente, después desencadenan en una epistemología teórica. Y es ahí cuando aparece la ideología, ¿ok? Ahora bien, la ideología, lo manifesté desde el principio, tiene como intención la resolución de problemas, ¿ok? Nacen con la intención de resolver un problema social, comunitario, un problema de la sociedad. Una ideología, política, puede pretender resolver problemas económicos, financieros, étnicos, culturales, de carácter sociológico. Y hasta puede pretender resolver problemas folclóricos de la misma sociedad. Sin embargo, la plataforma fundacional es la resolución de problemas económicos, ¿ok? Darle de comer a la gente. La necesidad que tiene una madre de darle de comer a sus hijos. Ahora bien, existen muchas ideologías. Existen las llamadas ideologías de izquierdas y existen las llamadas ideologías de derecha. Ninguna de las dos es apropiada. Una ideología es siempre una ideología. Y su desenlace siempre va a ser negativo. Sea de recurrencia de derechas o sea de recurrencia de izquierdas. El marxismo es una ideología que sobrevivió 72 años en la ex Unión Soviética. Sin embargo, todos pudimos entrever que lo que finalmente se formó fue una... Una suerte de cúpula de élite, un comité de élite, un grupo de élite que manejó completamente a diestra y siniestra la vida de la ex Unión Soviética, de toda la población, a partir del ejercicio del control. La ideología comunista, marxista, partía del ejercicio del control. Yo controlo tu vida. Yo controlo lo que estudias. Yo controlo si sales del país o no sales del país. Yo controlo lo que dices, cómo lo dices, cuánto dices y qué es lo que dices. Tu vida me pertenece. Un poco lo que acontece en la China actual. A pesar de tener apertura capitalista, sigue manteniendo una fuerte base fundacional comunista, el Partido Comunista Chino. Y con intenciones de expansión, sino territorial, porque territorialmente lo único que pretende la China es la recuperación de Taiwán y una que otra isla que también pelea. La expansión china es más que todo comercial. Y a partir de su iniciativa de Belt and Road, la sumisión de diferentes países a nivel mundial. Llámese la África, Latinoamérica, una fracción de Europa. Toda la zona del South China Sea, Tailandia, Indonesia, parte de la India. Es decir, la India, por supuesto, los ha rechazado, pero ha tomado Sri Lanka y ha construido un enorme puerto. Y ha construido una suerte de base militar en Pakistán. Así que... Pakistán o Bangladesh, corríjame si estoy equivocado. Uno de los dos países. Son producto de una enorme decisión musulmana, ¿ok? Son países musulmanes los dos. Ahora bien, la etnia es más que todo hindú en ambos países, ¿ok? Algunos hablan urdu, otros hablan el hindú. Hay más de 280 lenguas. Anyway, no, eso no importa. Una ideología siempre va a pretender regular tu vida. Una ideología siempre es arrastrada por un grupo de élite que vive a expensas del resto de la población. Existen ideologías en Sudamérica, como la ideología peronista, una ideología que ha destruido la Argentina. Existen ideologías como el antiimperialismo y el APRA en el Perú, que es una ideología nativa del Perú, que por cinco años destruyó a la nación peruana, el peor gobierno de la historia republicana. El gobierno de Alan García, un muchachito pretencioso, entusiasta, elocuente, muy locuaz, que pensó que tenía la clave para resolver los problemas del Perú. En medio de un ataque furibundo de los terroristas, llámense Sendero Luminoso y los Tupacamaru. Esas son dos ideologías en Sudamérica. Existen también ideologías que tienen una tendencia llamada de derechos. Cuando ustedes escuchen el Partido Social Cristiano o cosas por el estilo, o el Partido Demócrata, esto, esas también son ideologías. Toda propuesta que pretenda decirte que este es el camino a partir de hipótesis liberadas por seres humanos y que pretendan regular los destinos y que pretendan regular los destinos y la sociedad, son una ideología. Toda hipótesis, toda hipótesis que finalmente se convierta en teoría y que, una vez postuladas, regule ciertas cláusulas en aras de presentar una plataforma, una idea, un concepto, un constructo teórico para manejar una nación, independientemente de que sea, entre comillas, de derechas, si eso no existe, es también una ideología. No prosperaron porque, en el fondo, cometieron un gravísimo error, como pasa en todas las ideologías. Se olvidaron del componente sine qua non de una ideología, la resolución de problemas. Un partido político, hoy en día, solamente debe apuntar a resolver problemas. Nada más. Cualquier persona que se presente a la presidencia de la República, y nos vamos a ceñir solamente a Sudamérica, Centroamérica también la podemos incluir, tiene que apuntar a resolver problemas. La única ideología no es otra que la resolución de problemas. No existe en la ideología. Nada de eso existe. Nada de eso existe. El ser humano, cuando tiene una necesidad, lo primero que hace es apelar a cuáles son sus opciones de resolver el problema. Cuando un ser humano necesita resolver un problema, apela a lo más inmediato, a su primera opción. Si no puede con la primera opción, apela a la segunda opción. Si no puede con la tercera opción, apela a la cuarta opción. Y así sucesivamente, hasta que termina pidiendo ayuda. No existen las ideologías. Las ideologías, lo único que hacen es derruir un proyecto de nación. ¿Por qué? Porque marcan un derrotero equivocado desde el vamos. Desde el vamos. Es así como la ex Unión Soviética se mantuvo por 72 años, a partir de una ideología equivocada. Es así como la Cuba actual se mantiene vigente, sobreviviendo de manera lánguida. La Cuba es una estofa diferente. Por 63 años, 63, 64 años. La ideología comunista, lo único que ha traído a la isla de Cuba, es hambre y ha destruido una gran nación. De antes de la mal llamada revolución de Fidel Castro, mal que bien, era la tercera o cuarta nación hispanoamericana, junto a la Argentina, México, Brasil y España. Para que le entienda. Si no hubiera acontecido lo que aconteció en Cuba en el año 59, contra Batista, que puede haber sido un hijo de puta, no importa. Cuba sería una potencia, 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 potencia mundial en este momento. Le hubiera sacado más provecho de lo que México, con las justas, le ha podido sacar provecho a hacer frontera con Estados Unidos. Los americanos, escuchen lo que voy a decir, los americanos, escuchen lo que voy a decir, porque es muy importante. Los americanos, y acá no nos tenemos que ceñir a Nixon, a Johnson, a Kennedy, ni a Ford, ni a Carter, ni a Reagan, ni a Bush Sr., ni a W. Bush, ni a Clinton, ni a Obama, ni a Trump, ni a Biden. Todo esto viene desde atrás. Los americanos. Este país. They crack the code. Así se dice en inglés cuando le encuentras la manija, encuentras la fórmula para sacar adelante una nación y hacer la potencia. No es necesario hacer la potencia, por lo menos sacarla adelante. Los americanos encontraron esa fórmula. Y esa fórmula se basa en un solo principio. Uno solo. Uno solo. Su apuesta por la libertad. Es el único principio que los americanos perciben. Su apuesta por la libertad. Si nazco en este país tengo la obligación de ser libre. Es por eso que emprendieron el ataque de Normandía. Bajo ese criterio. Bajo ese criterio. Pelearon la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Corea al comienzo de los 50's. Vietnam a comienzo de los 60's. Luego vendrían otros eventos. La toma de rehenes del 78 al 79 en Irán. El conflicto de Bahía de Cochinos en el año 62 con Kennedy. Cuba. Luego vendría la tormenta del desierto. La guerra de los Balcanes con Clinton. Luego vendría el 9-11. Luego vendría la invasión de Irak a Afganistán. Y la retirada de Biden hace dos o tres años. Los americanos encontraron la fórmula. Y no basados en una ideología. Basados en la única ideología que importa. ¿Cuál es la única ideología que importa? La resolución de problemas. Si tienes un problema vamos y lo resolvemos. Ahora bien eso es importante pero además tienes que tener una visión de qué se trata tu visión. Tu visión solamente es realista en la medida en que guarde correlato con tus recursos. Tú no puedes tener una visión si no se condice con los recursos con los que tú cuentas. El recurso más importante con el que cuenta una nación son sus ciudadanos. Es el pueblo. los seres humanos. Lo voy a volver a repetir. El recurso más importante con el que cuenta una nación son los seres humanos los ciudadanos. Para muestra un botoncito. Taiwán. El que le entienda. para que tú cuentes con buenos recursos en términos de ciudadanos tienes que tener buena educación. La buena educación tiene que apuntar siempre a la resolución de problemas. Siempre. una vez que tú identificas cuáles son los recursos con los que cuentas no me refiero a los seres humanos en este caso sino a tus recursos físicos como nación tienes que empezar a planificar qué es lo que vas a hacer a nivel mundial. cómo vas a comercializar lo que tienes con quién lo vas a comercializar cómo le vas a sacar provecho quiénes van a ser los protagonistas vas a traer gente de afuera para que explote tus recursos vas a promover una explotación interna qué es lo que vas a hacer y entonces ahí tienes que observar cuáles son los recursos con los que cuentas recursos humanos con qué gente cuentas en el caso de Perú tenemos un serio problema cuál es el serio problema al ciudadano peruano de clase media media alta aristocrática alcurnia peruana se le engaña y por qué he mencionado estas fracciones de la sociedad porque las otras fracciones lamentablemente no son consideradas para los tópicos que voy a mencionar en este momento a esta fracción de la sociedad peruana se le engaña y se le dice que si estudias en la universidad católica estás estudiando en la tercera universidad de mayor nivel de las tres américas en humanidades por lo menos si estudias en la universidad del pacífico a estos muchachitos se les decía a comienzos muchachitos de la década de los ochenta que estaban estudiando en la universidad que le seguía al Wharton School of Business escuchen lo que acabo de decir y estos muchachitos se la creían si tú accedías a la academia diplomática a comienzos de la década de los ochentas a estos muchachitos se les decía lo siguiente ustedes están entrando a la primera o segunda mejor escuela diplomática de las tres américas incluyendo España Guinea Ecuatorial La Sahara Oriental las comunidades ladinas judías en Sarajevo en Turquía y en Israel hispanas de habla castellana entonces si a mí me dicen eso siendo muchachito teniendo 17 18 años me dicen que si me graduo de la universidad del pacífico me estoy graduando de una universidad casi a la altura del Wharton School of Business si a mí me dicen que si me graduo de la universidad católica me estoy graduando de una de las tres mejores universidades en humanidades de las tres Américas y si a mí me dicen que si accedo a la Academia Diplomática del Perú a Torre Tagle me estoy graduando de una de las mejores escuelas diplomáticas de las tres Américas yo tengo un serio problema porque eso no es cierto eso no es cierto todos estos peruanos que egresaron de estas tres instituciones que acabo de mencionar no hicieron nada por el país en los últimos 40 años lo único que tiene para mostrar la universidad del pacífico es al gordito Velarde es todo lo que tiene para mostrar porque no se les enseñó a resolver problemas no se les enseñó a resolver problemas es muy fácil graduarte en la pacífico estudiar un MBA en Harvard o en el MIT y acceder a McKinsey Company y a tratar de manejar negocios ajenos ¿por qué no lanzas tú tu propia empresa? ¿por qué la gente de McKinsey Company nunca ha tenido una empresa? ¿cómo puedes manejar una empresa si en tu puta vida has manejado una empresa? anyway eso no importa y entonces esa es la realidad del Perú estas tres instituciones de prestigio autodesignado autorreferido no era real 40 años después nos dimos cuenta que nuestros profesionales no tenían el nivel que se acusaban tener que los diplomas que habían obtenido no tenían el valor y cuando yo hablo de valor ya esto es un insulto el valor el valor que acusaban tener es por eso que el Perú no ha podido formar una dirigencia de nivel política porque no cuenta con los recursos humanos necesarios y suficientes para sacar adelante al país ¿me siguen? si tú no tienes la materia gris si tú no cuentas con los elementos necesarios para enfrentar situaciones de emergencia lo más probable es que fracases el Perú es un país que en este momento está caminando bajo piloto automático tendría que tener una producción 7x miren yo les diría 7x les diría 3x pero no 7x Perú tendría que estar produciendo 7 veces lo que está produciendo intercambiando tendría que haber un hub de entrepreneurship y no existe en realidad tendría que ser una super nación con todo lo que el Perú tiene pero no cuenta con los elementos no cuenta con los elementos si yo te digo si yo le digo a mi hijo mira Pepito si sigues corriendo como vas corriendo vas a ganar los 100 metros planos en las próximas Olimpiadas porque tú tienes ese nivel yo te estoy mintiendo loco le estoy mintiendo y así se le mintió a los peruanos se les mintió a comienzo de la década de los 80 se les hizo creer que estaban egresando de las mejores instituciones académicas de las tres Américas bueno la historia se cuenta fácilmente la diplomacia peruana hemos perdido la guerra con Chile 1883 hemos sufrido la peor derrota la peor derrota la peor derrota pero la peor derrota militar se hace un picado mira un picado al cielo un picadito al cielo mira que bonito que bonito mierda se va a voltear de espaldas mierda se está volteando de espaldas y ahí baja mierda a propósito de estos aviones a propósito de estos aviones que cosa curiosa una coincidencia hemos sufrido la peor derrota humillante una cosa vergonzosa no hubo forma de sacar a los ecuatorianos de Tiwinsa mierda no se les pudo sacar el Perú perdió 12 o 13 aeronaves Ecuador no perdió una sola nos tuvimos que tirar arrastrados a una mesa a firmar un acuerdo de paz solamente porque teníamos el tratado de Río de Janeiro cuyos garantes eran Estados Unidos Chile la Argentina Brasil la sacamos barata tuvimos que entregar un kilómetro del territorio nacional a los ecuatorianos y ahí andan diciendo la academia diplomática peruana Torre Tagle de los mejorcitos así somos los peruanos y entonces los chilenos nos ven nos ven y nos escuchan decir esas barbaridades ah ahí van esos indiesitos ahí van esos indiesitos ¿dónde van a terminar? ¿cómo puedes decir que la Universidad del Pacífico ay Dios mío así somos los peruanos así somos los peruanos entonces no tenemos remedio pero queremos más y ahora se están peleando yo les anduve hablando de las ideologías hace más o menos unos 3-4 meses y veo que algunas algunas personas están entendiendo algunas personas están entendiendo un poquito del tema de las ideologías la gente entiende lamentablemente a los golpes lamentablemente la gente termina de entender a los golpes todo pasa por resolver problemas loco todo pasa por resolver problemas todo lo demás es un cuento la política pasa por la resolución de problemas pero además tienes que tener una visión por supuesto la visión la visión mierda la visión la visión tiene que ver con los recursos con los que cuentes la visión tiene que ver con los recursos con los que cuentes en el Perú no hay muchos recursos en realidad no hay muchos recursos Miren ustedes la Argentina Ahí a la vuelta de la esquina Cómo el peronismo ha destruido Ha socavado Cómo ha logrado la adherencia Del 51% de los argentinos 70, 75 años Destruyendo completamente Un país rico, puta madre La Argentina le puede dar de comer Le puede dar de comer fácil Fácil, fácil Al 35, 40% de la población mundial Fácil Fácil Y ahora viene esta pelea Son peleas de En realidad están peleando Qué pena lo del Perú Se están peleando por Quién es el menos bruto El menos burro sale presidente Cada uno demuestra ser el menos burro Ahora el electorado Tampoco tiene un entendimiento Miren, miren cómo se ve Ese se me parió El electorado tampoco entiende De qué es lo que está pasando Y entonces vota Vota y en realidad El voto es al menos burro Y otra vez el Perú El maíz queda entruncado En un destino Frustrado Con las patas muy cortitas Para que otra vez Acontezca la zozobra Y entonces no hay nada No hay nada para el país Y eso es con lo que contamos No contamos Y entonces no contamos No contamos con elementos Elementos que entiendan De estas cosas Todo pasa por resolver problemas Y tienes que tener un sentido Un sentido común Un sentido común tiene que ver Con apostar al bien común Tienes que pasar por ahí Tienes que escuchar a esta gente Y ver dónde resuelves problemas Inmediatos Inmediatos No, no, no No puedes postergar No los puedes postergar Y después están los técnicos Los técnicos son los que tienen los planes Tú tienes que tener una visión Tu visión es el destino del país Defensa nacional fuerte Y se los vengo diciendo Hace muchísimo tiempo Defensa nacional fuerte Servicio militar obligatorio Para las chicas de clase media Media alta Alta aristocracia Al clube peruano Yo sé por qué se lo digo Servicio militar obligatorio De tres semanas Express Para los profesionales Altísimos ejecutivos Yo sé por qué se los digo Yo sé por qué se los digo Hay que cuidar todas las fronteras Hay que exponer al país Al mundo Hay que reducir el Estado No pueden ser 27, 28, 45 ministerios Tres o cuatro o cinco Como muchos se acabó El líder elige un grupo de élite Que lo acompañe Pero el resto de los ministerios Que no se pueden disolver Porque tienen que ser aprobados Por el Congreso Se eligen a partir de una De una selección de personal De recursos humanos Ok Se elige a la persona más calificada Y se acabó Calificada con capacidad de resolución Nada de títulos Estupideces Que no sé por qué le dan Tanta bola a esas estupideces Capacidad de resolución Ya está, loco No necesitas más Capacidad de resolución Ustedes me entienden Estas cosas, loco Oh mira Está haciendo un pechito Pechito, pechito, pechito Mierda Está haciendo Lo que está sucediendo ahí Tiene que ver con el Con el commodity más importante A nivel mundial Al día de hoy Ok Que es la búsqueda de la atención La búsqueda de la atención Cómo ganas una presidencia Tienes que Tienes que atraer atención ¿Atención de quién? Del electorado Lo que este avioncito está haciendo Está buscando atención Miren cómo busca atención Mira cómo te muestra la carita Te muestra la carita Mierda ¿No? Y ahí trema Ahí trema Ahí trema Mierda Entonces La búsqueda de la atención La búsqueda de la atención Es un sineguanón Para llegar a la presidencia ¿Ok? Todos 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 Estamos en búsqueda de la atención ¿Ok? Todos necesitamos ser atendidos Todos necesitamos un cariñito Bueno Hay gente que necesita cosas extra ¿Ok? Pero ese es otro tema Y entonces no hemos tenido políticos Que busquen resolución de problemas Velaúndete Rishi Lamentablemente Sufrió el golpe de estado Del 68 Y después se come el terrorismo En su primer año de gobierno Velaúndete La búsqueda de resoluciones Y después mala suerte Loco Mala suerte El Perú está caminando Bajo piloto automático Tenemos una minería Galopante Que Que atiende Las necesidades De otros países Y entonces Es por eso Que el país se mantiene El peruano vive con poquito Digo el peruano De a pie No me refiero A la gente Que tiene ciertos recursos Que en el fondo No han hecho nada Por el país No han hecho absolutamente nada Por el país Gracias a Dios Casi ha desaparecido Esta familia Prado Dios mío Ha metido dos presidentes El primero Huye En plena guerra con Chile Qué cosa Dios mío Después metieron Un segundo presidente Para hacer nada Una rascada de huevos No han hecho nada Por el país No han hecho nada Por eso la Biblia Bien dice Todo tiene su momento Capítulo 3 De la Iglesia Todo tiene su momento Todo tiene su momento ¿Qué le espera Al país Esta señora Dina Boluarte Qué entendimiento Puede tener De lo que es el mundo Qué puede entender Por Dios Qué puede entender La gente Que le acompaña Cada uno Cada uno más perdido La necesidad de Dios Todos los días De mi vida De agradecerle Que me dé un día más De vida Por lo demás Yo no tengo necesidades Ningún tipo de necesidades Gracias a Dios El problema es mi esposa Nada más Que es medulado Pero por lo demás Yo les hablo De todas esas cosas Pérfidas La cibia Lujuria Y convicencia Para que se diviertan Un poco Uno no puede estar Hablando todo el día De filosofía de vida De filosofía de barrio La gente necesita Un poquito más Y la gente se divierte Lo que pasa Que se la metí cortita A los chilenos ¿No? Macarena La polola De Patricio Mierda Macarena La polola De Patricio Macarena La polola De Patricio Pobre Patricio Dios mío Si lo ven Mándenle saludos De parte mía Pobrecito Le he dado con todo A Patricio De repente Patricio Puede Loco De repente Puede Hace un esfuerzo Men O mira Su día de suerte Se ganó la lotería Patricio Trepa Y levanta Voltea Macarena Y le dice Tócame las nalgas Patricio Pobrecito Patricio Si la vida No te dio No te dio Men Es así de simple Es así de simple Este país Discruyó la fórmula De cómo hacer Ser una gran nación Este país Descubrió la fórmula La fórmula Es otra que La resolución De problemas Y una defensa Nacional fuerte El único problema Que cometió Estados Unidos Fue el tema De la salud Es un tema Muy serio Yo les propongo A ustedes Entre todos Yo sé por qué Se los digo Y una propuesta De tributación Nacional De los que Trabajen De manera independiente Si podemos Yo se las he manifestado En el supuesto Plan de gobierno Yo no creo en esas cosas Pero hay que elaborar Un plan de gobierno Que está en mi website Revísenlo Tómense un tiempito El mundo no puede ser Una paja El mundo no puede ser Porque ¿Qué es lo que pasa? Primero te haces la paja Con una mano Y después pasas A la segunda Y después te terminas Haciendo la paja Con las dos manos Y es una rascada Deja la paja Deja la paja Loco Deja la paja Te está matando Deja la paja Deja la paja Yo dejé de tomar Por el tema De mi mujer Yo no puedo Son días muy agudos Hay días que Yo he tenido días De que he tenido que cambiar Seis pañales En un solo día Un día normal Son uno o dos Esta madrugada Vengo de dos pañales Bañarla No es fácil La vida es jodida Y es jodida Para todos Pero el tema Más importante Es la salud Por eso Es que Yo les propongo Entre todos Un seguro De salud Universal Para todos los peruanos A mi me tomaría 24 o 36 meses Resolver Todo el proyecto De nación Que yo tengo Para ustedes Me toma solamente 24 a 36 meses Yo no tengo Que gobernar 60 meses La poronga Que ese sapo Se lo trae otro Para eso Existe una constitución Hay una forma De retirarse De manera legal El tema De la corrupción De los peruanos Ustedes son todos Corruptos Locos Son unos hijos de puta Corruptos de mierda Que andan reclamando Todos ustedes Son corruptos Y yo también Yo nunca les he robado Nada a nadie Pero sigo siendo corrupto ¿Por qué? Porque soy peruano Si eres peruano Eres corrupto Alguna vez Le bajaste Un par de mangos Un policía Eres corrupto Loco Entonces no jodas No andes diciendo Yo no soy corrupto Tú también eres corrupto Eres un corrupto De mierda Asqueroso Asqueroso Sobre todo Sobre todo Las mujeres Las mujeres Son las más asquerosas Se hacen las mojigatas Y se masturban Todo el día Loco Ya 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 Jocelyn Deja de masturbarte Loca ¿Qué pasa? Todo el día Masturbándote Ya para la mano Para la mano Loca Para la mano Demasiado De última Te paso el teléfono De Patricio Ahí de repente Patricio resuelve Carajo Una pelonita Pobre Patricio Carajo Pobre Patricio Cada uno en esta vida Carga su cruz Cada uno Miren Mirenlo a Patricio Ahí cargando su cruz No le puede tocar Las nalgas a Macarena ¿No? Le presentamos a Jocelyn Miren De repente Jocelyn Lo hace feliz Le prepara Un ají de gallina Un tacu-tacu Le prepara Un cevichito ¿No? Sí De repente Patricio Comienza Una nueva vida Todo tiene solución En esta vida Yo tengo esperanzas En Patricio Sinceramente Tengo Tengo Todas las esperanzas Todas las esperanzas Del mundo De que Patricio Va a resolver Pero de repente De repente no como a Caribe De repente Patricio tiene que Levantar los ojitos Un poquito más Hacia arriba Al norte Ahí lo espera Jocelyn Mierda Garajo Jocelyn 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 Bueno, los voy dejando Gracias por acompañarme un tiempito Jocelyn Miguel De South Beach, Florida Jocelyn Jocelyn Dígame Je